La deforestación es el proceso de talar árboles de un bosque, o sea para usar la madera o abrir la tierra al cultivo. Este proceso causa una pérdida de la biodiversidad, la cual mejora la resistencia a catástrofes y regula nuestros ecosistemas. La deforestación contribuye al cambio climático. Los árboles absorben dióxido de carbono. Sin estos árboles, el dióxido de carbono se queda en la atmósfera y la calienta. Aparte de estos problemas ambientales, la deforestación causa y refleja problemas sociales. Sin más recursos para sobrevivir, la gente usa sus recursos naturales locales en una manera insostenible. Para resolver los problemas que resultan en la deforestación, necesitamos una solución a la vez sostenible y provechosa. Un lugar donde una comunidad ha implementado prácticas sostenibles para reducir la deforestación es Helicote, México. Un área de selva tropical de 3 millones de acres en el estado de Chiapas en el sur del país. Es importante como una selva de biodiversidad extraordinaria y jolgar a muchas especies en peligro de extinción, incluyendo el puma, el jajuar y el tapir. Como uno de los últimos bosques de su tipo en Norteamérica, también es un hábitat muy importante para aves migratorias. En Helicote, la deforestación ha amenazado la supervivencia de las comunidades locales. A causa de la violencia entre los zapatistas y el gobierno mexicano en Chiapas, muchas familias han huido a Helicote. Con tantas nuevas personas, los bosques han sido talados por la agricultura, la cosecha ilegal de madera y la ganadería. Mientras la población de Helicote ha aumentado, también ha aumentado la cantidad de vacas y otro ganado que invaden y degradan la reserva. Para combatir el impacto del ganado en la tierra, Parques en Peligro, administrado por el gobierno del estado de Chiapas, el gobierno de los Estados Unidos y The Nature Conservancy, compró cercas eléctricas impulsadas por el sol. Así, la comunidad reduce el impacto del ganado en la reserva. Para aumentar el beneficio de cada vaca y reducir la necesidad de comprar más, la comunidad usó fondos de Parques en Peligro para comprar una fábrica de queso. Esto también eliminó un intermediario y aumentó las ganancias de la economía local. La extracción de leña también ha resultado en la deforestación en Helicote. Para reducir la cantidad de leña, hay un intercambio en el que los aldeanos pueden cambiar sus labores, en plantar árboles y recibir una nueva estufa compostible más eficiente. Los árboles exóticos que plantean crecen rápidamente y se usan en vez de tajar árboles de la reserva. Juntos, los árboles exóticos y las estufas reducen el tiempo que se pasa juntando madera y el número de árboles nativos que necesitan ser tajados. Aunque resolver problemas como el impacto del ganado y la extracción de leña en el bosque no es fácil, la comunidad de Helicote ha comprobado que es posible. Realizando el significado de la biodiversidad y con el apoyo de programas como Parques en Peligro, la comunidad genera e implementa sus propias soluciones sostenibles y exitosas. La esperanza del éxito en proteger los bosques naturales utilizados por comunidades alrededor del mundo es evidente en Helicote, México. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias.